Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo es una habitación en el hotel Home to Sweets. Nosotros estuvimos en una habitación para seis personas. El hotel tiene una puerta lateral y una puerta de entrada principal. Este es el lobby. Hay dos computadoras para uso de los huéspedes en el lobby. Te dan dos tarjetas con las que puedes entrar a la habitación. El cuarto tiene dos camas y un sofá cama. Respondible en la habitación. ¡Está bien! Hay una cortina entre medio del sofá cama y las camas que se puede cerrar El cuarto tiene esta pequeña área de cocina Tiene un lavaplatos con platos, tazas, utensilios No, huzul, 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 huzul Para tener electricidad En el cuarto tienes que poner una de las tarjetas Que se usan para entrar a la habitación Ese es el closet Tiene ganchos Y una plancha En la regadera Hay jabón líquido, champú Y acondicionador Esta es para tener hielo El sofá El hotel Cuenta con desayuno gratis Puedes hacer waffles Tiene huevos, cereal Leche, café, etc Tiene huevos, etc Leche, café, etc I think we're running from what's on the inside I think we're running from what you can't hide And I've been cold, yeah I've been cold tonight And that's okay Yeah I've been cold, oh I've been cold tonight Yeah I've been cold, oh I've been cold tonight And that's okay Open up your mind, cause I'm not losing mine Oh I'm not losing mine, no no Open up your eyes, cause I'm not losing mine Oh I'm not losing mine, no no Oh 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 Gracias.